bueno por aquí ya veo que se están empezando a conectar muy buenas tardes para todos ustedes yo soy jazz schuler bienvenidos a esta transmisión de instagram live como siempre estamos conectados a las 3 de la tarde pero ustedes nos pueden ver en diferido también en nuestra página de youtube jazz chuler art que por aquí les dejo el nombre o también lo pueden hacer también a través de nuestra página en facebook arte y manualidades con jazz chuler recuerden los que nos están viendo en estas redes sociales en la parte lateral de su pantalla van a dar clic para que puedan ver el recuadro completo por aquí dice diana como siempre desde bogotá en primera fila y les cuento que hoy es un programa espectacular es un programa que me va a traer unos recuerdos muy lindos y que hoy nos va a traer a una mujer supremamente talentosa así que vamos a hacer conexión con ella esperando que ustedes también comiencen a compartir desde ya nuestra transmisión recuerden aquí abajo está la flecha pueden empezar a compartirla y por supuesto también en darle like a nuestros vídeos vamos a empezar entonces antes de enviar esta invitación quiero recordarles que la gira colombiana de la pintura y de las manualidades se encuentra en un evento maravilloso donde todos nuestros expositores se han ido en la se han unido a la gira virtual donde tenemos muchísimos productos en promoción así que pilas porque yo voy a estar la próxima semana con todos mis productos con un 20 y 50 por ciento de descuento para que estén ahí muy pendientes vamos a hacer conexión entonces con nuestra invitada el día de hoy que yo sé a todos ustedes que les va a encantar porque tiene unos proyectos espectaculares vamos a ver si le encuentro por acá que yo ya la vi conectada aquí está y se la romero nos va a estar acompañando por acá dice mariel hola pelirroja qué bonito cambio si miren es pues no sé si se lo den rojo me lo puse rosadito qué tal les parece ese nuevo look a ver mari si te veo maricela hola ya hola como estás bienvenida hola bien hola qué bueno verte aquí está dulce qué linda dulce y mira mi hada mira mira quién tengo yo aquí a la hada ella siempre me acompaña en la mayoría de las transmisiones ella siempre está conmigo para mí es para mí es un recuerdo muy hermoso para mí es un recuerdo muy hermoso porque les cuento a todas las personas que están haciendo conexión maricel me conoció cuando yo era presentadora de un programa de televisión a nivel nacional y fue una de esas seguidoras y talleristas que me envió este detalle tan hermoso miren ahí está miren qué preciosura bueno mari háblanos un poquito en este momento en qué parte de colombia estás ubicada y de qué se trata tu emprendimiento cuántos años llevas con tu emprendimiento bueno yo vivo en parte del foro casanar en casanar y hace cuántos años te dedicas hace cuántos años te dedicas a la muñequería 15 años que estoy trabajando la muñequería pues te cuento es una afición que tenía desde mi mamá mi mamá hacía muñecas y ella me transmitió pues este amor por las muñecas que hacía muñecas y yo pues después de que ella ya llegó al cielo ahí nació mi emprendimiento después de que tuve hijos pues no me pasé a trabajar y que tenía un trabajo en la casa entonces empecé con un negocio chiquito, pequeñito, vendiéndole a las camisas las camisas y así que han evolucionado mucho mis muñecas desde que te inicié, ahora son 5 tamaños de 3 ahí estamos viendo que estamos viendo que detrás tuyo hay unas muñecas preciosas todas son hechas en en trapo? todas ya ella es cintia tiene el caballo rojo de tu hada cintia, si es cintia acá tenemos a claudia claudia es una señorita tiene pantalón es una cintia está en trapo y la diferencia son los cabellos entonces esta tiene cabello en tela y ella tiene cabello en plin en polar, si llamen a otros países, polar, en plin nosotros lo llevamos para hacer los muñecos navideños entonces yo lo transformo en estos rulos hermosos para hacer la cabellera en las muñecas por acá está Ana yo tengo un montón por acá está Ana también una churra hermosísima miren este churro totalmente todas estas son muñecas que yo hago, diseño, son míos diseños rojos, son para nadie son míos heredados de mi mano mira que eso es lo más importante no ha sido un arte heredado y que se convirtió, empezó como un hobby y se convirtió en tu emprendimiento en tu empresa y realmente es muy hermoso Y quiero agradecerte, Mari, primero por este regalo que me diste, que eso hace ya como creo que fueron tres años, ya tres años, y darte las gracias también por haber aceptado la invitación y compartir este ratico con todos nosotros. Ya más adelante voy a activar los comentarios de las personas que se están conectando, vi gente de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín, para que pues vayamos haciendo preguntas de lo que vamos a realizar el día de hoy. Antes de empezar, Mari, cuéntanos por favor tus redes sociales para que vayan a conocer más de tu trabajo. Yo, a mí me encuentran como Arte y Muñecas en la página de Facebook y también en YouTube como Arte y Muñecas. Arte y Muñecas, perfecto, y para que lo tengan pendiente. Y vayan a ver el Instagram de Mari que también tiene unas muñecas hermosísimas, aparte que se está estrenando en esta red social, entonces hay que ir a darle like y hay que ir a apoyar a nuestra emprendedora que se estrena en este Instagram. Me encanta porque les digo yo que ha sido la primera vez de muchas conmigo aquí en Instagram. Sí, yo le dije, yo no tengo idea de Instagram, pero hagámosle. Así tiene que ser. Conociendo hasta ahora, porque no he tenido mucho tiempo de estar de cacabias maestro, pero aquí estamos. Ahí estamos todos los días para aprender. Mi Mari, pues entonces empecemos, ¿qué nos vas a enseñar, qué nos vas a mostrar el día de hoy? Bueno, les voy a enseñar a hacer a dulce. A dulce, ok. Entonces, chicas y chicos que están conectados, estén pendientes con su agenda para que tomen apuntes de lo que vamos a estar realizando el día de hoy. Si no, recuerden que este video les queda guardado aquí en GTV, o también pueden visitar las redes sociales de Marisela, que es la persona que nos está acompañando el día de hoy. Empecemos entonces. Sí, entonces vamos a bajar la cámara y para que vayan a estar en este trabajo. Ahí vemos perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, para hacer a dulce, ¿qué vamos a necesitar? Mis muñecas se están hechas en liensos. En liensos, ok. Si quieres retiramos un poquitico, solo un poquito nomás. ¿Ahí? ¿Un poquito más? Retíralo un poquito, retíralo. ¿Ahí? Ahí está perfecta. Ok, esto es tela lienzo, ¿se llama? Tela lienzo. Lienzo. El lienzo viene en varios gramajes. Ni el muy grueso, ni el más delgadito. Esto está en el medio. Esta es la tela que yo utilizo. Por acá tenemos los moldes. Entonces, estos son los moldes de dulce. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir y vamos a cisnar con un lápiz que se note bastante. Ok, cisnar es como pasar el diseño del molde a la tela, ¿sí? Como si lo estuviéramos calcando. Como si estuviéramos calcando, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la máquina y vamos a coser. Mis moldes vienen sin espacio de costura. Entonces, van a coser por todo donde cisnamos, por todo donde está el lápiz. Vamos a coser, ¿sí? Obviamente, acá le dejamos abertura. Líganme la abertura para rellenar. Aquí está la pierna. O sea, Mari, antes de cortar la tela, primero cosemos o cortamos y luego cosemos. Cisnamos todos los moldes, todos los moldes, todos los moldes los cisnamos. Y estando así, vamos a la máquina y cosemos. Y después de cosemos, venimos con la tijera. Tengo esta tijera de picote, la llamo yo. Y cortamos todo alrededor, pero después de haber cosido. Primero cosemos, primero cosemos para que la tela niña se nos vaya a mover. Primero cisnamos todo el molde, cosemos y luego vamos a recortar con esta tijera. Que yo no tengo esa tijera, no hay problema. Se puede coser con otra tijera. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Que donde el molde me da las curvas, yo tengo que hacerle picar la tela sin ir a cortar los cosidos. Donde tenga las curvas el molde, vamos a cortar para dar la vuelta, para que nos quede bien dada la vuelta del molde. Ok, mi Mari, podemos retirar un poquito que no alcanzamos a ver bien el molde. Ok. Entonces acá tenemos, este es el molde. Ahí. El cuerpo. Este es el brazo. Las piernas. Y la carita de dulce. Entonces vamos a cortar. Dos veces en tela doble. ¿Cómo es tela doble? Yo pongo doble y tela de dulce. ¿Ven? Acá está doble. Una y dos. Y coloco. Una vez el cuerpo. Dos veces las piernas. Dos veces los brazos. Y una vez la cara. Una vez que yo tenga todo eso terminado, vamos a la máquina y cosemos. Todo. Después de que tenga todo cocido, entonces venimos y cortamos. Perfecto. Mari, cuando uno está trabajando en la máquina, ¿la máquina trae alguna puntada especial? ¿O se utiliza alguna puntada especial para coser este tipo de muñecas? Sí. Este tipo de muñecas se cosen, tú vas a la máquina, puntada recta y el largo puntada dos. Entonces, bien significa la puntada para que no se abra. Entonces, si ven que acá, miren, esta es la cotidiana que se abre a rellenarse. Uno la puede tirar y no se abre, entonces, puntada. Largo de puntada dos y puntada recta, no es más. Esa puntada recta la trae toda máquina. Perfecto, hasta ahí. Hasta ahí está perfecta la explicación. En este caso, Dulce, yo le hice, pues, en esta telita, las piernas para que quedara una vez con medias. Pero, si ustedes no tienen, pues, le hacen en la, en el lienzo normal, como las otras. Entonces, aquí por el, por el tema de, del tiempo, pues, no vamos a coser, que ya tengo cosida una. Entonces, allá vamos, damos la vuelta y nos quedaría algo así. Y la cabecita. Entonces, tengo las dos piernas, los dos brazos, el cuerpo y la cabecita. Acá sí quiero que pongan bastante atención. Voy a enseñarles a pintar la cabecita, ¿listo? Perfecto, que eso es algo muy importante y que muchas personas se hacen la pregunta de, de, de la pintura de los rostros. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Sí, realmente, eso es lo que más en los talleres que uno dicta, es la preocupación que tiene la gente. ¿Qué cómo pinto? ¿Qué cómo pinto? Entonces, yo utilizo tela. Pintura para tela de esta, de Afulex. ¿Pintura para tela? Sí. No sé, ¿lo miran bien ahí? Sí, ahí estamos bien. Igual es, recuerden que la pintura para tela ustedes pueden tener la, la, la de su elección, la que ustedes tengan a la mano. Ahorita, pues, con muchos materiales. La tengo que hacer, hace tiempo. Hay una empresa colombiana también buena para, para, para pintar. Ajá. Entonces, aquí vamos y hacemos, dos bolitas, con lápiz, o con el marcador mágico, con este marcador. Para las que no estén muy duchas, como que utilizan este marcador mágico, o sea, él se borra después. Ese marcador, a mí me encanta. Sí, este marcador es, entonces uno, eh, para las que no estén muy seguras, pues, yo les recomiendo, la primera vez que vayan a hacer esto, lo hagan con el marcador mágico. Que él se va a borrar, y ustedes pueden borrar, y volver a hacer la bolita hasta que les quede bonito. Entonces, acá vamos a empezar. Yo utilizo esta, esto es un, un instrumento que utilizan las, las niñas que pintan uñas, pintapuntos. Ajá. Este va a ser mi pincel. Entonces, vamos y empezamos en forma circular. ¿Qué están mirando? Sí, ahí estamos viendo perfecto. Listo. Y vamos a rellenar de pintura toda la bolita que hicimos. Mire que, y que queda más, más compacto. Ya, la semana fijada. Es mucho más fácil que coger con un pincel. Entonces, mucho más fácil porque tú afirmas que vas y rapidito a tener la bolita. ¿Ves? Bueno, las invitamos para que nos ayuden a compartir este video para que más personas se nos unan a nuestra transmisión. Aquí estamos trabajando con un punzón. Recuerden que la semana pasada vimos una clase de puntillismo y estuvimos hablando de estas herramientas. Entonces, también si algo pueden ir a ver los videos de la semana pasada para que tengan en cuenta cuál es la herramienta que estamos manejando el día de hoy. Aunque sé que muchas conocen la herramienta y se ve muy fácil, quedan parejitos. Sí, es fácil, es fácil. Después vamos con la punta, la punta, la punta bien finita y vamos como a delinear, ¿ves? Vamos a delinear. Como a hacer nuestra delineación del ojo. Es mucho más fácil que coger un pincel. Sí, claro, está súper, súper fácil. Mucho más fácil que coger mi pincel y pintar. Listo, quedaron nuestros ojitos. Vamos a hacer las pestañas. Para las pestañas, sí vamos a utilizar pincel. Entonces, acá tengo agua. Esto es agua. Vamos a humedecer nuestro pincel. Yo utilizo un pincel liner. Vamos a poner un poquito de pintura. Y vamos como a diluirla un poquito. ¿Listo? Que quede como aguadita, ¿sí? Que quede punto tinta, que se llama el concepto en pintura punto tinta. Y venimos acá. Vamos, vamos a tener este dedo acá para que nos dé la firmeza, para no que pueda temblar. Entonces, venimos y metemos y salimos. Entonces, si usted no tiene mucha práctica acá, bien, salta. Entonces, venimos al otro lado. Listo. Vamos a hacer las cejas, las cecaditas. Afirma. Con este dedo me da la certeza para no estar corriendo por todos lados. Entonces, ya le tienes, pero la súper práctica. Yo estaría temblando. Pues, 10 años haciendo, más de 15 años haciendo muñecas. Y mi mamá, por eso fue que yo empecé a hacer muñecas, porque mi mamá no le gustaba pintar. Ella no pintaba. Entonces, a mí me tocaba pintarle las caras a ella. Porque ella decía que a ella le quedaban feas. Entonces, ya llevo, pues, tiempo en esto. Y mira que este tipo de muñecas son muy hermosas. Pues, fueron en su momento de mucha tradición. Se olvidaron un poco. Pero está como retomando, ¿no? Está volviendo al auge que a las personas les gusta este tipo de muñecas para las niñas. Igual también entiendo que muchas personas ahora las piden personalizadas. Sí, mira que yo he vendido muchas muñecas de hijas que le compran a las mamás. Esta mi mamá se quedó toda la vida con ganas de una muñeca de trapo. Es que a mi mamá se le perdió la muñeca. Que si le haces una, vendo muchas muñecas para señoras ya grandes. Sí, es que está muy bueno. Acá te lo vamos. Vamos a pintar ahora la boquita. Yo hago un corazón mucho, lo pico, mucho, lo pico. Vamos acá. Le hacemos un poquito el pincel. Y hacemos como un corazoncito. ¿Ves? ¡Wow! Pero qué pulso. Entonces ya tenemos esta muñeca. Acá en esta, en esta, en esta. Vamos a dejarlo secar. Para después venir y hacer las luces y los puntos de los corazonc. Entonces vamos a dejarlos secar. Y mientras tanto, lo importante es así, por favor, dejar bien lavado el pincel. Mientras que nos duren los pinceles. Bien lavadito los pinceles. Y vamos a dejar esto por acá. ¿Qué les pareció fácil, cierto? Pues vamos a preguntarles, chicas. A ver, les acabo de activar comentarios. ¿Les pareció fácil? ¿Cómo lo vieron? ¿Tienen alguna pregunta del proyecto que estamos realizando el día de hoy? ¿O nos quieren contar desde dónde se están conectando? A mí la verdad me pareció súper fácil. Lo vi fácil. Como que me voy a limpiar con los ojos. Es mucho más fácil pintar así. Eso lo descubrí tanto hacer muñecas y tanto agregar con esto. Descubrí que con ese es, pero súper fácil pintar. No te tiembla la mano, te queda redondita. No tienes problema porque con el pincel a veces, pues, no pega la pintura a la tela. Bueno, por aquí dicen, Pochongosa dice, muy, muy lindas. Por aquí, Detalles Mili desde Palmira también nos está saludando. Y dice que saludos para ti. Por aquí también nos están saludando desde Sarasota, Estados Unidos. Nos están diciendo que están muy hermosos. Con mucho cariño, con mucho amor. Miren, las cosas que hace uno con amor salen bonitas. Eso es verdad. Por aquí nos están preguntando, Mari, que si el marcador mágico solo se utiliza para tela. Y también Dani te está enviando saludos desde Venezuela. Sí, se utiliza para la tela. Pues, al principio yo lo utilizo mucho para enseñar a hacer las caritas. Porque como él después se borra y sale, entonces usted diseña la carita y sale. O para, para marcar tela. Pero, pues, yo, como esto se voltea, pues, yo utilizo lápiz. No hay problema. El marcador mágico solamente lo utilizo para enseñar a dibujar los rostros de las muñeces. Ok, perfecto. Está ahí para que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar entonces con el siguiente paso. Bueno, entonces acabamos y rellenamos. Rellenamos la muñeca. Un kit para rellenar muñecas. La gente a veces coge y hace bolas del relleno. Y hace unas bolas y mete allá y la muñeca le queda como con celulitis. Sí, entonces, pues, sí, ¿qué hace? Como con celulitis, como con bolitas ahí. El secreto para que no nos quede así es, tú estiras el relleno. Estirate el relleno. Nunca vayas a hacer bolas. No. Estirate el relleno y así lo mete. Sin hacer bolitas. Y así nos va a quedar una muñeca que no tiene celulitis. Está bien con celulitis. Perfecto. Aquí podemos utilizar, ¿qué algodón siliconado? Algodón siliconado. El algodón siliconado. Para hacer pruebas que si es verdad un algodón siliconado es bueno, tú llegas y escuchas el algodón. Si el algodón vuelve y hace el rebote, es un buen algodón siliconado. Si el algodón siliconado que te vendieron a ti, haces la bolita y te queda aplastado, es un no-no-sí. Porque va a quedar apermastado en la muñeca y no va a quedar muy bien. Bueno, mire que este es un excelente tip y ya lo vamos a tener en cuenta. También la recomendación que yo siempre les hago es que miren un algodón de muy buena calidad porque como se utiliza para el relleno de muñequería o de peluches, que es como lo más popular, pues estos regalos la mayoría de veces van para los niños y hay niños que son alérgicos. Entonces hay que tener cuidado a la hora de ir a escoger el relleno de nuestros proyectos. Sobre todo, yo creo que para las muñecas que las niñas de pronto se van a la boca, o eso es algodón siliconado y colargenico, de ese que yo utilizo. Del más alta calidad porque eso va para niños, ellos se echan a la boca, las cosas. Entonces hay que tener mucha responsabilidad a la hora de hacer esta clase de muñecas porque van para niños, entonces ellos echan mucho las cosas a la boca. Es verdad. Y colargenico. Es más costoso, sí, pero nos va a quedar un producto de muy buena calidad. La idea no es vender una vez, sino seguir trajiendo. Es muy cierto. Entonces, vamos a pegar la otra pierna. Acá tengo una media hecha, entonces vamos a pegar la pierna. ¿Cómo pego la pierna? Aquí tengo la costura. Entonces, no voy a pegarla acá sobre la costura, sino la voy a pegar un poquito más atrás. Sí, un poquito más atrás. Venimos. Con agujita. Y el hilo que estás utilizando es hilo especial para muñequería o el hilo normal que tenemos en la casa. El hilo de toal. Yo utilizo un hilo de toal, que es muy bueno. Entonces, se los pego de esta. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta, recuerden siempre tener cuidado con la elección de nuestros materiales. Este programa también ustedes lo van a poder ver a través de nuestra página en Facebook. Allí también les estoy compartiendo diferentes tips para que ustedes vayan y miren la página. Y también recuerden que encuentran los videos de la maratón que hicimos de Arte y Manualidades, la primera y la segunda. Y encuentran más de 10 talleristas con diferentes proyectos para que estén súper pendientes. Aquí entonces continuamos. María, aquí es qué puntada escondida o qué tipo de puntada se utiliza. Puntada alrededor, claramente. Una puntada alrededor, normalita. Yo no hago puntada escondida, claramente. Ok, puntada así, normalita. Vamos recordando nuevamente, Mari, cómo te encontramos para las personas que quieran conocer más de tu proyecto en redes sociales. Primera pregunta y segunda, si estás ubicada en el Casanare, pero tienes envío de tus proyectos a otras partes del país. Sí, ahí en la página van y le dan al botón en tienda. Yo vendo el proyecto terminado y vendo el proyecto para que ustedes lo hagan en la casa. Vendo los moldes. Los moldes los tenemos ya digitalizados. Entonces, ahí en la página van a encontrar el proyecto que esté disponible porque lo otro es que yo nunca repito una muñeca. Yo no hago repeticiones de muñeca. O sea, los modelos nidos son exclusivos. Hago esa y únicamente esa muñeca. Ya si es un periodo especial, que digan, si tengo dos gemelas y necesito dos, sí lo hago. Pero generalmente yo no hago repeticiones de muñeca. Son todos proyectos exclusivos. Mira qué interesante esto además porque la creatividad tiene que estar todo el tiempo a flor de piel. Lo que pasa es que yo soy como hiperactiva, ¿ya? Entonces, hacer una misma cosa no me parece aburrido. Entonces, yo, todos los proyectos son casi que personalizados. Entonces, van a la página y la muñeca que hay, que hay disponible, está en la página. Porque ya hay unas que están ahí, pero ya no están disponibles porque ya se vendieron como tanto repeticiones de muñeca. Ok, eso es bien interesante. Mira que van a encontrar un muy buen producto. ¿Redes sociales, Mari? Arte y muñecas. La fanpage Arte y muñecas. Y en YouTube Arte y muñecas. Ahí me encuentro. Para que vayan a ver. Váyanse alistando. Ya ahorita en unos minuticos vuelvo y les activo para que hagamos ronda de preguntas. Pueden ir enviándolas en los comentarios que yo ya ahorita activo y empiezo a leer todo lo que ustedes nos escriben del proyecto que estamos realizando el día de hoy. O si nos quieren también reportar sintonía. Aquí vamos para los brazos. Vamos para los brazos. Para los brazos utilizo esta aguja que es para muñecos. Sí. Yo utilizo un hilo sin más gruesito. También es de coas pero es especial para muñequería. Este sí es un hilo 100% algodón. Porque las niñas jalan mucho los brazos entonces hay que dejarlas bien firmes. Para que no se vayan a romper. Sí, eso sí es verdad las niñas. Bueno, cuando están muy pequeñitas a veces no tienen ningún cuidado. Sí, entonces, mira que yo de las primeras muñecas hace 15 años, queridos, me encontré una y dice, mi niña que todo lo destruye, la única muñeca que le ha durado es la que le hizo usted. Dios, todo ya la tiene, las muñecas son eternas. Eso, eso se llama productos de muy buena calidad. Sí, excelente, muy buena calidad. Bueno, Mari, y cuéntanos cómo te ha ido ahorita en esta cuarentena, estás con clases virtuales, cómo están las cosas por el Casanare, cuéntanos un poquito mientras vamos viendo cómo se cosen los brazos. Pues aquí hay bastante, está bastante, en muchos casos, en principio hay casos, cerrados, estamos cerrados como no somos un negocio de primera, de artículos de primera necesidad, cerrados. Hasta ahora descubriendo esto de la virtualidad realmente, la pandemia nos ha obligado, estamos hasta ahora viendo cómo grabamos unos cursos virtuales, pero todavía no tenemos nada en plataforma, porque estamos aprendiendo hasta ahora. Descubriendo, porque como que nos cogió, pues yo editaba mis clases acá, y las muñecas sí las mando, yo sí las mandaba para, para diferentes partes del país. Vendo mucho en la ciudad de Chopard, y vendo mucho para Bogotá. Ok. Entonces, sí, una vez. Bueno, entonces acá ya tenemos, vamos a pegar la cabecita, pero la otra cabecita que tenía que me hizo, se me perdió, pero acá vamos a buscarla. No la encuentro, tenía una hecha, pero bueno, vamos a ver, nos vamos para la ropa, que es otra de las partes que las personas tienen mucha dificultad al hacer la ropa. Porque los moldes de las muñecas generalmente son solamente el cuerpo, nunca te venden moldes de ropa. Es verdad. Sí, entonces no, mis moldes, mis proyectos, van, van, el molde del cuerpo y va el molde de la ropa. Entonces, acá tenemos el calzón. ¿Cómo hacemos el calzón? Vamos a la tela, doblamos la tela, venimos acá y cortamos. Acá la tela doble. Cuando encuentren un molde que diga tela doble acá, quiere decir que acá tiene que estar así. Doble la tela. Cortamos y vamos a la máquina y vamos a coserla. De la siguiente manera. Vamos a coser los tiros. Estos son los tiros de los pantalones, los tiros de los calzones. Estas cubitas, ustedes cuando vean un molde, con esta cubita es el tiro del pantalón. Entonces, vamos a ir a la máquina y vamos a coser los tiros de los pantalones. Enfrentamos, vamos, derecho con derecho, cosemos los tiros. Una vez cosido esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir. Vamos a abrir el pantalón y vamos a venir y vamos a coser y enfrentamos estas dos costuras. Y ya, ahí nos va dando la forma del pantalón. ¿Aquí también estás trabajando con tela lienzo o ya es otro tipo de tela? Es otro tipo de tela. Las muñecas que yo hago, las hago con tela para pasos. Tela 100% algodón. Todas estas telas son 100% algodón. Es tela para pasos, ¿no? Esa es otra de las características de mi muñeca. Utilizo mucha tela para pasos. Sí, ahí estaba mirando, estaba viendo que te encanta el patchwork. Se ve súper lindo. Después hablamos de esa faceta tuya. Pues como me quedaba mucho retazo de la muñeca, entonces yo tenía un montón de retazos. Me hago con eso. No me puedo botar porque estas telas son costositas. Tú sabes de las telas de pasos, son costositas. Y me quedaba mucho retazo que no podía entender. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? Y entonces fui y me hice un curso para pasos. Y hago horas con vidas y hago... Mira, por acá. Mira ahí. Está espectacular, me encanta. Está súper lindo. Sí. Y aprendí a hacer pasos y aprendí a hacer puente. Y en fin, yo como soy muy curiosa. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, por acá te están enviando saludos. Están enviando saludos desde Barranquilla. Por acá dice Tejidos Mar. Dice, hola, me encanta. Bueno, también por acá te estaban enviando saludos. Y la pregunta que tenía Malena era que si para los principiantes será muy dispendioso el tema del tejido a mano. O sea, yo creo que es como la parte de coser a mano que sí será muy difícil. Pero no, lo vimos como facilito. Por aquí también, Diana, desde mi ciudad te están enviando así manitas de muy chévere. Yo te digo, la demora es empezar. Y para todo es práctica ya. O sea, hay que practicar. Ahí tú se encuentran muchos videos de prácticas de textura en línea recta. Y pues como en esto vas asignando, tú simplemente tienes que ir es por la rabia, que es un arte, entonces no hay problema que no pueda ser recta la textura. Eso está bien. Por aquí también te está, la tienda de Austin te está enviando saludos. Todos están muy contentos. ¿Qué tal les ha parecido la explicación hasta ahora? A mí la verdad me ha parecido completamente clara. Estamos entendiendo el proyecto. Mire, aquí también dice, bueno, están preguntando que si utilizas algún tipo de sellado para la pintura de las caras de las muñecas. No, porque como es pintura para telas, no necesitan. Ok. Y como además, como es el punzón, entonces el punzón va a abrir la textura, los hilos de la tela. Entonces, como tú haces presión, va a ir hasta el fondo de la tela. Entonces son muñecas que no se descolorizan nunca porque abres, abres con el punzón, presionas y vas abriendo la tela. Entonces, toda la fibra queda bien impregnada de pintura. Esa es otra ventaja de utilizar el punzón y no utilizar el placer. Perfecto. Por aquí también nos preguntan que, si no tengo máquina, ¿cuál es la puntada más rápida para poder coser el pantalón? Bueno, ya sería punto filete. El punto filete siempre para muñequería es bueno y además haces el sellamiento de la prenda. Entonces el puntada filete bien chiquito también te puede servir. Bueno, perfecto. Y por acá... ¿Puedes poner la puntada filete o no? Sí, ya la mayoría hemos visto puntada filete. También por aquí dicen, felicidades, tienes un emprendimiento muy, muy hermoso. Bueno. Acá la orden para que vayan a la página, le den me gusta, miren los proyectos, se animen. Bueno, entonces aquí ya tendríamos el pantalón. ¿Listo? Por acá yo ya hice uno con presión de tiempo. Entonces este pantalón nos quedaría así. ¿Pero por qué tan chiquito? Porque aquí vamos a doblar. Aquí le vamos a doblar y le vamos a colocar el encajito. Entonces para que este borde no nos quede así como ordinario ni nada, entonces nos queda bien realizado el bordecito del pantalón, ¿bien? Yo soy muy exigente con mis costuras que queden bien hecesitas. Acá también, entonces en la cintura vamos y hacemos acá. Doblamos, escondemos y volvemos y doblamos y vamos a coser aquí, ¿bien? Para que no nos note ningún desperfecto en la costura. Entonces doblamos acá, doblamos y volvemos y doblamos y vamos a coser. Entonces nos queda así bien bonita la costura. ¿Alguna duda sobre el pantalón o pasamos a la camisa? Pasemos a la camisa y ya ahorita en nuestra otra ronda de preguntas, ustedes van preparando, anoten ahí en su agenda o tenganlas ahí muy pendientes, las pueden ir colocando también que ya ahorita cuando les active comentarios le demos las preguntas que estén. Y entonces vamos a cortar la tela para la camisa ahí. Este es nuestro molde de la camisa. Se lo dice así bien sencillo que de una vez contenga lo que es las mangas y el objeto de la camisa. Les cortamos un rectángulo y ponemos nuestro molde. Después puesto nuestro molde vamos a ir a la máquina y vamos a coser todo alrededor. Todo esto, vamos y cosemos acá. Cuando tengamos cosido esto vamos a abrir. Vamos a abrir y vamos a colocar un pedacito de tela acá, un cuadradito, este cuadradito. Este cuadradito que ven ustedes acá lo vamos a colocar acá, derecho con derecho. Y vamos a dibujar, puede ser con nuestro marcador mágico, vamos a dibujar un circulito que va a ser por donde va a entrar el cuello de la muñeca. Cosemos y damos vuelta. Cosimos, damos vuelta, abrimos bien la copura y vamos a dar un hilván. Un hilvancito en tela, un hilo que nos contraste para que además de sostenernos esto, nos dé un detallito. De color. De color. No tan... O sea, bien delicadito, ¿sí? Como queda bien delicadito. Y esto nos va a quedar bien pulido la postura. Bien pulida la postura nos va a quedar porque no se va a desilazar por ahí y no se va a hacer nada. Entonces, es muy importante. Por eso es que yo encuentro muñecas de hace 15 años que están intactas, porque hay que tener mucho cuidado a los detalles. Una vez hecho esto, vamos a venir y vamos a coser acá. No sé si se alcanza a notar o les marco más. Acá tengo yo marchada la... Entonces, vamos a venir a coser y cosemos este lado. Un lado nada más. A lo que tengo este lado cosido, vamos a venir a cortar acá. Cortamos. No vamos a coser todavía. Cortamos. Entonces... Cosemos de un lado y luego cortamos el otro. Y cortamos del otro. Entonces nos va a quedar... Entonces nos va a quedar algo. Después de cosido, venimos y cosamos acá. Como esto es curva, acá también vamos a venir hasta acá, hasta la costura. Y cortamos para que nos pueda abrir la costura. Entonces nos queda algo así. Acá en la cintura vamos a venir y vamos a cortar la falda. La falda son 10 centímetros de ancho por el largo que nos quede. Yo corté 10 centímetros de los 10 centímetros. Aquí la camisa y lo que me quedó lo convertí en la falda. Vamos a ir con una, a la costura, a la máquina, con una puntada, la más larga que tenga la máquina. Puntada recta, la más larga. Cinco o cuatro generalmente. Está en las máquinas. Y vamos a coser con la cintura de matata. Para poder surtir. Ok, estas medidas que estamos trabajando el día de hoy es para dulce. ¿Dulce de qué tamaño? Para dulce. Dulce es súper chiquis. Vamos a ver cuánto mide. Dulce mide... Treinta centímetros. Ay, me está hermosa. Qué coquería ese vestido rosado. Entonces, acá tenemos. Y vamos a pegar derecho con derecho con la nuestra falda. Entonces, por acá tengo uno hecho. Y nos quedaría algo así. Miren esa juguera de vestido también. Hermoso y ese color es precioso. Sí, eso es lo otro. O sea, es que las telas para pasos tienen unos distensos. Es muy... Además, el algodón es muy agradecido para coser. Esa es la otra ventaja que tienen a utilizar algodón. Que cosen cualquier máquina. Que no necesitas aguja especial. Que cualquier sustituyante lo pueda hacer porque el algodón es una calidad de tela muy agradecida para coser. Entonces, si usted está empezando, no empiece con laifra. No empiece con linos. Porque el lino... El lino... El lino tu cuerpo está acá y se va a desgrachar. Y te va a causar muchísimo problema a la hora de coser una cosita tan pequeña como esta. Te va a causar mucho problema. Entonces, usa 100% algodón. El algodón es una tela muy fácil de coser. Esa es otra de las razones con las que yo utilizo algodón. Porque cualquiera que esté empezando, que no tenga idea de coser, de máquina, el algodón. Se hace como... Como darte confianza de que sí puedes coser. Porque es muy fácil para coser el algodón. Miren esos tipsitos que son bien importantes. Espero los estén anotando. Vamos a activar nuevamente una ronda de preguntas mientras seguimos con el siguiente paso. Porque el tiempo está corriendo el día de hoy. Cuando uno bien animado está, cuando uno es más entretenido está, va corriendo el tiempo. Ya les activé las preguntas. Vamos a coser la cabeza al cuerpo. Por acá nos dicen que está muy hermosa, dulce. Ahí ya saben que ustedes se pueden comunicar con Marisela y ustedes encuentran producto terminado, muñecas personalizadas. Pueden ir a la página de Facebook para que vean los moldes y los proyectos que están disponibles para que ustedes también los puedan realizar. Y bueno, la invitación es para que la apoyemos y vayamos a seguirla también en Instagram, que está empezando con su proyecto a través de Instagram. Y que allí tiene algunas fotografías ya de algunos proyectos que son muy, muy bonitos. Sí, dulce nació para este programa especialmente, ¿no? Ay, qué belleza, mira. No había hecho ninguna dulce. Este proyecto nació cuando me llamaste y yo dije, bueno, voy a hacer algo especial para mostrarle a Jazz. Está nuevecito, recién sacado el orden. Miren, tenemos proyecto exclusivo y todo. Vamos y rematamos. Ah, aquí en la cabeza hay algo importante. Entonces abrimos, abrimos, la cabeza la cosemos todo alrededor del molde y venimos atrás y abrimos acá para retenarla. Entonces vamos y cosemos todo alrededor del molde y abrimos. Y luego pasamos un hilo, pero no espichamos, no espichamos porque no nos queda así. Entonces, como para que solo sostenga ahí el relleno, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sí. Solo para que sostenga. Muy sencillo. Lo vamos a mostrar. Entonces, acá rematamos y estamos listos para enseñarles el pelo. Miren, quiero ver muchos corazones aquí, los que están conectados a través de Instagram, que le den like y compartan el video a través de YouTube y a través de Facebook. Que visiten todas nuestras redes sociales y que sigamos apoyando a todas nuestras emprendedoras, que sigamos apoyándonos entre nosotros mismos. Por ahí yo les puse unas imágenes que espero que vayan a darle like. Y es una imagen en donde yo les decía que no es necesario apagar la luz de nadie para poder brillar, porque todas brillamos con una luz propia y que juntas somos más fuertes. Entonces, por eso, todas tenemos que estar tomaditas de la mano y apoyando nuestros emprendimientos entre nosotras que somos mujeres emprendedoras, igual y también a los hombres, porque sé que se están conectando algunos hombres también a ver nuestros proyectos. Listo. Ya. Acá tenemos ya. Vamos a colocar el pelo. Entonces, vamos a explicar el pelo. El pelo es este. Es un datrón. Es un datrón. Tapé. Y acá hay algo importante para hacer el resulto. Ahí también. Entonces, para el pelo son 30 centímetros. Tratamos el pelo en el gas. Cortamos 30 centímetros y lo doblamos en tres partes. Vamos. Este es un alcance que tengo acá. Les voy a enseñar. Veamos. En tres partes. Treinta centímetros en tres partes y hacemos una postura por toda la mitad. ¿Ven la postura acá? Sí. Por toda la mitad. Después que cosimos, vamos y cortamos a un centímetro, todas estas cintas a un centímetro, vamos y cortamos hasta acá, hasta acá sin llegar a la costura. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Bueno, entonces ahora para hacer los churcos, vamos a ver cómo hacemos los anforos en esta muñeca. Vamos a coger la tijera así, abierta. Vamos a venir acá y vamos a hacer eso de ti. Y ella va a enchurcar, ¿ve? Súper, o sea, así como cuando enchurcamos las tiritas de los moñitos de las anchetas. Ve, pero yo aprendí... Mari, he aprendido algo nuevo porque yo no sabía que la tela se entorchaba así con la tijera. Todo esto ha sido ya también... Como a mí no me gustó las de mis muñecas, entonces yo he inventado pelos, me aburrí después de la plaza. No, que siempre se va a recorrer con la tijera. Y entonces después yo dije, no, ¿y qué tal si hacemos con tela? Y no, pero no me gustaba así que quedara toda lisa. Ya, y empecé con la tijera y descubrí que les voy a hacer unos con la tijera. Está excelente ese tip porque la verdad yo no pensaría que con la tijera se puede enchurcar la tela. Más sí sé que se puede enchurcar una de las cintas cuando está haciendo moños. Mira, mira, mira. Vamos a hacer aquí otra. Como ves, esto me enchurcó un poquito, pero sí enchurcamos. Por eso me falta un poquito de presión. Entonces coge y enchurcamos. Entonces, el problema de este pelo es que toca un pelito por pelito. Enchurcarlo, ¿verdad? Bueno, pero ahora que estamos en la casa tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo de hacer, sí. Entonces así enchurcamos todo nuestro pelo. Vamos a venir. Y vamos a pasar. Eso es muy grande. Necesito. Hasta la otra. Entonces con un hilo del mismo color. Vamos a emebrar esta luz grande. ¿Cómo vamos de tiempo ya? Nos quedan ocho minutos. No va a alcanzar. Entonces, acá vamos a venir y hacemos esto. Enrollamos acá y sostenemos acá. Vamos a hacerlo acá, sí. A ver si nos da este... Con un hilo de coñequería. Acá no sé. Acá es en el carito. Y apretamos. Hacemos nudos y apretamos. Y esto nos va a quedar una cosa así mismo. No sé si la alcanzan a apreciar. Sí. Y acá vamos a venir y pegamos acá. Ahora los alquileres también se me perdieron. Entonces vamos a colocarla acá. Yo lo tengo con silicona. El cabello. El cabello lo pegamos a la cabeza. Este cabello se pega con silicona. Es tener mucho cuidado y que no se nos vaya a salir por algún lado. De no hacer las cosas con calma. Sin correr. Entonces venimos, pegamos acá y ya nos va a quedar el cabello. Algo así nos va a quedar. Entonces mire ese cabello tan lindo que sale de Dacron. El Dacron que le recomiendo Dacron Nacional. Es más costoso. Pero el Dacron, si lo vas a hacer con Dacron de ese chino, no te va a salir. Porque la voz siempre del Dacron chino es un poco más rala. Entonces no te va a dar la costosa para poder explicar la tema. Ok, perfecto. Dacron Nacional. Bueno. Entonces, para nuestro vestido, ¿qué le hacemos? Le hacemos una puntita acá. Para presionar a los brazos. Y acá también hacemos una puntita de estas acá para poder presionar a la cintura. Vamos a ver cómo está aquí. Entonces, acá pusimos el short. Pues dejamos un. Presionamos acá. En los calzones bastante grande, bastante ancho, ¿eh? Y presionamos y hacemos nuditos. Colocamos el vestido. Y acá presionamos y hacemos el nudito. Estos, estos se hacen de los pedacitos que sobran. Entonces. Yo les aconsejo que para estos moñitos, para que queden bien bonitos, abren la tela. Rásguenla. Al rasgar la tela te queda así como. Como unas egritas. Y eso se queda. Queda más bonito a la hora de hacer los moñitos. Simplemente va a dar un. Se ve más lindo. Le da como una naturalidad también. Bien. Sí. Acá también se dan cuenta. Yo no le, yo no le pasé ningún, ningún despunte para, por la, para la falda. La dejé así. Al ser de algodón, esto nos permite que da, da como este terminado, como de jeans. Como el texano, creo que texano, algo así. Sí. Por ahí va, control, algo así también, ¿sí? Sí. Entonces, se da esta terminación toda bonita. Y al ser de algodón, pues no se va a deshacer la, la tela. Si es otra tela, sí le toca que haga, que haga dobladillo porque se va a deshacer. Bueno, quiero que ustedes me digan qué tal les ha parecido el proyecto del día de hoy, Mari. Que nos recuerdes nuevamente, eh, ¿cómo te podemos presentar? Los chicos que ya le van a hacer los ojos a la muñeca, para que vean cómo se hace. Entonces, vamos a venir acá y vamos a colocar un puntico. Y vamos a colocar acá, un otro puntico. Luego por el chiquito y hacemos la lucecita y la lucecita. Y nos quedaron los ojos de la muñeca. Si quiere, podemos hacer una luz. ¿Nos alcanza el tiempo para hacer la luz o no? Sí, nos quedan dos minutos. Ah. Entonces, venimos a hacer una lucecita chiquitita. Y listo, nos quedó. El rostro está hermoso. Bueno, mira, mira por aquí. Por aquí nos están diciendo que está muy linda. Mari, recordemos tus redes sociales, por favor. Bueno, Arte y Muñeca. En Facebook, Arte y Muñeca. Ahí me encuentran. Y en YouTube, Arte y Muñeca. En YouTube tengo unos videos de una muñeca grande. Para que vayan, mi vida. También tengo videos de acolchado, de chiquitita. Que me encanta hacer tu Instagram. Me gusta mucho. Mira, se estaba mostrando. Miren el rostro. Y ella ya tiene tres años conmigo. Tu Instagram, ¿cómo es? El Instagram es arte.rayalpiso77. Aquí estoy. Arte.rayalpiso77. Arte.rayalpiso77. Última pregunta, Mari. ¿Qué te la usaste para el cabello? Sacrón. 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 Ok. Mi Mari, pues me queda agradecerte por haber compartido con nosotros este espacio. Por haber regalado un poquito de tu arte. Por haber aceptado mi invitación. Darte mil y mil gracias. Y que Dios te siga bendiciendo esas manos tan maravillosas. Para crear esas muñecas y llevar alegría a muchísimos hogares. No, de mi parte ya. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí a la Olo. Cualquier cosa que necesites con un minuto. Estamos con algo de arte. Sí, no, encantada. Encantada. Espero haberlo hecho bien. Estoy hecho bien. Claro que sí. Ahí ya te vas a animar a hacer más. Y pues, bueno, invitadísima nuevamente para organizar y que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad. Claro, con muchísimo gusto. Vale, mi Mari, un abracito virtual. Chao, chao. 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 Bueno, familia. A ustedes también agradecerles por la conexión en esta tarde. Recuerden que pueden también ver este video aquí en el GTV, en el canal de manualidades Jazz Schuller Art y en la página de Facebook Art y Manualidades con Jazz Schuller. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde con un excelente proyecto. Chao, chao. Viciosos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.